...o Ezeiza y fue víctima de los abrevalijas. Sí, lo que no se puede creer, lo que no se puede creer es que después de un informe con el de Noche Investiga, hace como dos meses atrás, no cambió nada, te siguen abriendo las balijas y robándote las cosas. Es increíble. Es increíble, a mí me pasó, a mí me robaron el papel higiénico, chicos. ¿Alguien? ¿En serio? Que lo juro. Sí, no, no, es terrible. Llevaba papel higiénico a la balija. No, no llevaba más valor que el papel higiénico no llevaba nada. Ajá, muy bien. Una fanada de lo más caro. Vamos a ver las imágenes, ¿eh? Vamos a ver las imágenes. Edwin Villafuerte, le afanaron los botines, le afanaron los botines. Este es el arquero Omar Ledesma, le afanaron el MP3. Y le afanaron los guantes. Los pantalones. Buenas tardes. Hola. Llegó Ezeiza y fue víctima de los abrevalijas. Sí, lo que no se puede creer, lo que no se puede creer es que después de un informe con el Telo 8 investiga, hace como dos meses atrás, no cambió nada, te siguen abriendo las balijas y robándote las cosas. Es increíble. Es increíble, a mí me pasó, a mí me robaron el papel higiénico, chicos. ¿Alguien? ¿En serio? Que lo juro. Sí, no, no, es terrible. Llevaba papel higiénico a la balija. No, no llevaba más valor que el papel higiénico no llevaba nada. Ajá, muy bien. Una fanada de lo más caro. Vamos a ver las imágenes, ¿eh? Vamos a ver las imágenes. De la formación de los dedos. Edwin Villafuerte, le afanaron los botines. Ajá. Le afanaron los botines. Este es el arquero Omar Ledesma, le afanaron el MP3. Y le afanaron los guantes. Está con guantes de goma. Sí. Carlos Caicedo, a ver qué le afanaron. La ropa de arriba. Ahí es el nene. Y la onda le afanaron también. Sí, sí. Bueno, acá le afanaron la ropa directamente. Nosotros en la plaza. Y toda la ropa, está en toalla. Se quedaron sin nada, sin nada de indumentaria. Juan Guerrón. Vamos a ver. Bueno, acá le afanaron. ¿Qué le pasó? También están calzoncillos. Y con sus zapatos. Ahí vamos a... ¿Quién es? Elvis. Elvis Cochuelo. Elvis Buñez. Elvis Buñez. Está en pijama. Está en pijama, con el pijama que vino. Sí. Se afanaron todo lo demás. Se afanaron. Acá está Sebastián Bezzani. Ajá. Le afanaron la vincha. Lucas Godoy. Le afanaron la pelota. Están jugando con una pelota de bomba. ¡Tía, te quiero! ¿Para qué está? ¡Tía, te quiero! ¡Tía, te quiero! ¡Tía, te quiero! Muy bien. Tía, te quiero una remera que trajo. John Tenorio. John Tenorio. Le afanaron la ropa. Está con la remera de ustedes chiflados. Y con pantuflas. Pantuflas. De ergonzoso lo que pasó. Y fíjense lo que pasó con Maximiliano Antonelli. Este no es. Este creo que es... Este es Lucas Godoy, ¿no? Este es. Acá se afanaron al jugador, pero dejaron la ropa. Miren. ¿Quién dirige? Armando Osma. ¿Quién dirige el Almedo? Ahí está. Hermano Santa. Ay.